Cuando llegan estas fechas donde se cumplen años importantes, por un lado es importante ver un poco una mirada para atrás de todos los que hicimos, porque en base a eso y el presente es como debemos planificar el futuro, porque hoy lo importante es lo que vamos a hacer. Lo que hicimos ya está hecho con sus errores, con sus aciertos, pero bueno, vamos para adelante. Si tuviera que marcar tres o cuatro puntos que pueden haber sido un hito en la historia de la institución, ¿qué podré decir? Yo pienso que uno fue el inicio donde la voluntad de alrededor de 10 empresas y también el gobierno, decidimos empezar a trabajar. Y en algo inédito, que es la colaboración del sector público-privado para financiar investigación en el sector arrocero. El segundo fue posiblemente la ley 9228 de noviembre del año 99, en plena crisis del sector, porque eso le dio una continuidad y aseguró los fondos a través de una ley para que los procesos de investigación y experimentación no se detengan. Y el tercer hito seguramente ha sido el lanzamiento de las variedades Clearfield, en el año 2004, donde esa tecnología se ha expandido no solo en Argentina, sino en todas las Américas, y ha permitido, por un lado, una enorme mejora de la calidad del arroz argentino, que hoy se traduce en mejores precios en los mercados internacionales, y por el otro lado ha solucionado el problema del arroz colorado, un problema muy grave en los sistemas productivos de todo el mundo, y es una tecnología que nos orgullece, que es Argentina. Y en el presente, ¿cuál va a ser el trabajo que se va a hacer a través de lo que es el campo experimental? El campo experimental hoy está con infraestructura básica para producir semillas, pero ya estamos pensando también en hacer una planta para moderna, para condicionamiento y clasificación, y poder hacer toda la tarea completa en el mismo predio, y también que lo usen las industrias semilleras de la región, que puedan necesitar estos servicios. También lo consultamos sobre la actualidad del sector y las perspectivas del mercado arrocero. Como ya ha pasado varias veces, es una situación de crisis debido a la caída de los mercados, debido a la situación también, hay que decirlo, económica del país, problemas de macroeconomía que no son fáciles de resolver, y que obviamente no están nosotros a hacerlo, pero si no se resuelven, esto seguramente va a seguir con problemas. Y de cara al futuro, ¿cuáles serían los proyectos venideros de la Fundación Pro Arroz? Bueno, articular justamente los planes de investigación, relanzarlos, porque todos estos años de muchas inversiones en el campo, no nos permitieron apoyar como lo veníamos haciendo a las entidades, y ahora estamos nuevamente en condiciones de hacerlo y hay que relanzar la investigación. Durante el encuentro se realizó una conferencia sobre actualización nutricional en este cultivo. Lo que se buscaba era tener una alternativa en lo que era fuente de nitrógeno a la urea, en este caso es nitrodoble, en situaciones en donde por ahí no podamos demorar un poco con el riego, en que tengamos pérdidas por volatilización. Entonces a partir de ahí decidimos poner a prueba en una condición desfavorable nuestro producto que sabemos que no se pierde por volatilización, contra una aplicación ideal de urea, y encontramos respuestas que son similares a la urea en la mayoría de los sitios. ¿Las variables de manejo que se utilizaron, cuáles fueron? ¿Las variables de manejo se trató de hacer todo lo que podemos mejor, digamos que regar, controlar malezas, hacer una buena fertilización de base, obviamente tratamiento de semillas con zinc, y además de eso cambiar solamente la fuente nitrogenada y el momento de aplicación. Desde ya también se está haciendo mucha hincapié, en este caso del cultivo de arroz, en la tecnología aplicada al fósforo, ¿no? La tecnología aplicada al fósforo es una tecnología que la tiene ya hace mucho tiempo, en arroz ha tenido muy buenos resultados, de acuerdo a que todo el fósforo que le ponemos con nuestro fertilizante arrancador, que por ahí es nitrocomplex, sabemos que la mayoría del fósforo lo absorbe el cultivo, por esta característica que tiene de estar disponible de manera secuencial, ¿no? ¿Dentro del desarrollo de nuevos productos, en qué se está trabajando? Estamos trabajando en una línea nueva que el año pasado ingresó al país, que es un NPK de alta tecnología, por ahí con las mismas prestaciones y la misma tecnología que el nitrocomplex, que es nuestro fertilizante arrancador, pero con un balance de nutrientes un poco diferente, atendiendo un poco más a potasio y a micronutrientes. Tiene un poco más de potasio y tiene zinc y boro, por ahí que son más que nada zinc, un nutriente que le gusta el arroz, ¿no? ¡Gracias!